Yo soy un tiburón Él es el tiburón Del mar el campeón Tengo dientes afilados y con mucho pescado Soy un tiburón Tiburón Y yo soy un delfín Él es un delfín Tremendo saltarín Inteligente y juguetón Me gusta mucho el camarón Soy un delfín Yo soy un pulpo Él es el pulpo Un gran molusco Tengo ocho brazos y ojos grandes Yo soy Yo soy un pulpo Yo soy un pulpo Yo soy cangrejo Él es cangrejo Ternasas tengo Camino de lado Y de algas me alimento Soy cangrejo Cangrejo El mar es nuestro hogar Y lo vamos a cuidar Inmerso y fantástico Azul y sin igual Así es el mar Así es el mar Así es el mar Esto es nuestro hogar Yo soy un tiburón Él es un tiburón Del mar el campeón Tengo dientes afilados y con mucho pescado Soy un tiburón Tiburón Y yo soy un delfín Él es un delfín Tremendo saltarín Inteligente juguetón Me gusta mucho el camarón Soy un delfín Yo soy un pulpo Él es el pulpo Un gran molusco Tengo ocho brazos y ojos grandes Yo soy Yo soy un pulpo Un pulpo Yo soy cangrejo Él es cangrejo Tenazas tengo Camino de helado Y de algas me alimento Soy cangrejo Cangrejo El mar es nuestro hogar Y lo vamos a cuidar Inmerso y fantástico Azul y sin igual Así es el mar Así es el mar Así es el mar Has nuestro hogar TRIENDO TRIENDO A tarde TRIENDO 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 Gracias.